Un momento para reflexionar. Escucha todos los miércoles de 6 a 7 de la noche, Regalo del Cielo. Un programa de fe para estos tiempos. Solo por Quinsachata, 1020 AM. Más cerca de ti. A través de Radio Quinsachata, 1020 AM presentamos su programa católico Regalo del Cielo. A continuación, el rezo del Santo Rosario. Muy buenas tardes. Tengan todos nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos una tarde más. Dando gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos. Les saludo hermanitos desde México, esperando que se encuentren de maravilla. También les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como Regalo del Cielo, guión bajo MX, guión bajo PE. Y también nos pueden sintonizar por la web de Quinsachata, 1020 AM. Hermanitos, estamos muy agradecidos por todo su apoyo. Ya en nuestras redes sociales estamos aumentando cada vez más seguidores. Y de verdad nos unimos con ustedes en oración para dar gracias y para pedirle a Dios todas esas bendiciones que cada día recibimos hermanitos. El día de hoy vamos a hacer nuestro Santo Rosario. Como todos los miércoles nos van a poder sintonizar aquí por su estación de Quinsachata a las 6 de la tarde. Y bueno hermanitos, el día de hoy los invito a que pongan sus intenciones en sus corazoncitos para que Dios y Padre nos pueda escuchar y pueda también mandarnos todas esas bendiciones que nosotros merecemos hermanitos y que tenemos que recibir porque estamos en gracia en compañía de Dios hermanitos. Vamos a hacer una oración para dar introducción a este Santo Rosario. Y bueno, pues vamos a, como les digo, a poner nuestras intenciones en nuestro corazoncito para que Dios nos escuche. Decimos, Tú eres Santo Señor, Dios único, que haces maravillas. Tú eres fuerte, Tú eres grande, Tú eres altísimo, Tú eres Rey omnipotente, Tú eres Padre Santo, Rey de los cielos y de la tierra. Tú eres trino y uno, Señor Dios todo bien, Tú eres el bien, todo bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres caridad y amor, Tú eres sabiduría, Tú eres humildad, Tú eres paciencia, eres seguridad, Tú eres nuestra quietud, Tú eres nuestro gozo y alegría, Tú eres justicia y templanza, Tú eres toda nuestra riqueza y satisfacción, Tú eres hermosura, Tú eres mansedumbre, Tú eres protector, Tú eres custodio y defensor, Tú eres fortaleza y refugio, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra dulzura, Tú eres la vida eterna, grande eres Señor, admirable Señor omnipotente y misericordioso, toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanitos, acompáñenos a este Santo Rosario que con mucha devoción rezamos para compartir con ustedes. Bendiciones y pues síganos en nuestras redes sociales, hermanitos, sintonícenos todos los miércoles para no perder nuestra rutina de oración. Damos inicio. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. No tardes, Señor, en socorrerme. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Realizaremos esta bonita oración enseñada por el Ángel. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pedimos por la conversión de los pecadores. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrezcamos este Santo Rosario en agradecimiento por los beneficios recibidos, por las benditas almas del purgatorio, por el Papa Francisco y la Santa Madre Iglesia Católica. Pedimos por todos los sacerdotes, por la religiosa, por la expiación y reparación de nuestros pecados, por la conversión de los pecadores, por nuestro celo apostólico, por los agonizantes, encarcelados y enfermos. Pedimos por las virtudes de la humanidad, pureza, obediencia, fidelidad, caridad y oración. Pedimos por la paz del mundo, por la perseverancia de los que se unen al regalo del cielo, para pedir que el Señor les infunda celo apostólico y suscite vocaciones santas, por los servidores públicos y gobernantes, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María y súplicas e intenciones personales. Hermanos y hermanas, vamos a arrepentirnos de todos nuestros pecados diciendo, Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Primer Misterio Glorioso La Resurrección de Nuestro Señor Jesús Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Marga de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Marga de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Marga de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, órganseñora. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Ven, Mamita María, ven a reinar en los corazones de regalo del cielo y en los del mundo entero. Amén. Segundo Misterio Glorioso La Ascensión del Señor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón, que nuestra alma no se pierda, ni muera sin confesión, Amén. En los cielos y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado, El corazón amoroso de Jesús sacramentado, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia, Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día, a la Reina Celestial, ven mamita María, ven a reinar en los corazones, de regalo del cielo, y en los del mundo entero, Amén. Tercer Misterio Glorioso, la Venida del Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, madre de Dios, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, es madre de gracia, y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, órganseñora. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente, a las más necesitadas, de tu divina misericordia, Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día, a la Reina Celestial, ven mamita María, ven a reinar en los corazones, de regalo del cielo, y en los del mundo entero, Amén. Cuarto Misterio Glorioso, la Asunción de la Virgen María, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa, una muy grande pureza, te pedimos de corazón, que nuestra alma no se pierda, ni muera sin confesión, Amén. En los cielos y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado, el corazón amoroso, de Jesús sacramentado, ¡Oh Jesús mío! Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia, Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial, ven mamita María, ven a reinar en los corazones de regalo del cielo, y en los del mundo entero, Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como reina del cielo y de la tierra, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, Ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, Ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, es Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, órgana Señora. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia, Amén. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día, a la Reina Celestial, ven Mamita María, ven a reinar en los corazones, de regalo del cielo, y en los del mundo entero, Amén. Oh Soberano Santuario, Sagrario del Verbo Eterno, Libra Virgen del Infierno, a los que rezamos tu Santo Rosario, Emperatriz Poderosa, de los mortales consuelo, ábrenos Virgen del Cielo, con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Vamos a ofrecer, este Padre Nuestro, y tres Aves Marías, por las intenciones del Papa Francisco, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María, y súplicas e intenciones de regalo del Cielo. Vamos a poner nuestras intenciones en nuestro corazón, para que Mamita María, escuche esas súplicas y esos ruegos, para la salvación eterna. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en tus divinas manos, ponemos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus divinas manos, ponemos nuestra esperanza para que la aliente, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus divinas manos, ponemos nuestra caridad para que la inflames, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono, y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin mancha, de pecado original. Amén. Dios te salve, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar, las divinas gracias y promesas, de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir, que ninguno de los que hayan acudido a tu protección, implorando tu socorro, o reclamado tu intercesión, hayan sido abandonados por ti, animados con tal confianza, a ti acudimos, oh Virgen de las Vírgenes, nuestra Madre, a ti venimos, y nos postramos pecadores y arrepentidos, oh Madre del Verbo encarnado, no desprecies nuestras humildes súplicas, antes bien, en tu clemencia, escúchalas, y contéstalas favorablemente, Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios, Hijo, Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Eternidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, Ruega por nosotros, Vaso Espiritual, Ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, Ruega por nosotros, Vaso de Insigne Devoción, Ruega por nosotros, Rosa Mística, Ruega por nosotros, Torre de David, Ruega por nosotros, Torre de Martí, Ruega por nosotros, Casa de Oro, Ruega por nosotros, Arca de la Alianza, Ruega por nosotros, Puerta del Cielo, Ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los Migrantes, Ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de los Vírgenes, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina elevada al Cielo en cuerpo y alma, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina del Amor, Ruega por nosotros, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, Antes bien, Líbranos de todo peligro, Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén, Te rogamos, Nos conceda, Señor Dios nuestro, Gozar de continua salud, De alma y cuerpo, Y por la gloriosa intercesión, De la bienaventurada, Siempre Virgen María, Vernos libres de las tristezas de la vida presente, Y disfrutar de las alegrías eternas, Por Cristo nuestro Señor, Amén, Oración por las vocaciones, Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, Dígnate mirar con ojos de misericordia, A esta porción de tu ley amada, Señor, Gemimos en la orfandad, Danos vocaciones, Danos sacerdotes y religiosos santos, Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, Tu dulce y Santa Madre, Oh Jesús, Danos sacerdotes y religiosos santos, Según tu corazón, Amén, San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la lucha, Sé nuestro amparo contra la perversidad, Y las acechanzas del demonio, Que Dios manifieste sobre él su poder, Es nuestra humilde súplica, E tú, Oh príncipe de la milicia celestial, Con el poder que Dios te ha conferido, Arroja al infierno a Satanás, Y a los demás espíritus, Que vagan por el mundo, Para la perdición de las almas, Amén. Conservación a la Santísima Virgen María, Bendita sea tu pureza, Y eternamente lo sea, Oh Señora mía, Oh Madre mía, Yo me ofrezco enteramente a ti, En prueba de mi filial afecto, Te consargo en este día, Mis ojos, Mis oídos, Mi lengua, Mi corazón, En una palabra, Todo mi ser, Ya que soy todo tuyo, Oh Madre de bondad, Guárdame, Defiéndeme, Y utilízame como instrumento, Y posesión tuya, Amén. Señor Jesús, En esta tarde, Te encomendamos, A todas aquellas almas, Que en este día, En esta tarde, Y en esta noche, Han sido llamadas, A la casa de Dios Padre, Ánimas del purgatorio, Quien las pudiera aliviar, Que Dios las salve de penas, Y las lleve a descansar, Que por la infinita misericordia, De nuestro Dios, Las almas del purgatorio, Descansen en paz, Amén. Nos despedimos de Mamita María, Con esta oración, Dulce Madre, No te alejes, Tu vista de mí no apartes, Ven conmigo a todas partes, Y nunca solos nos dejes, Ya que nos proteges tanto, Como verdadera madre, Haz que nos bendiga el Padre, El Hijo, Y el Espíritu Santo, Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, Marchemos en paz, En nombre de Cristo, Amén. Por la señal de la Santa Cruz, De nuestros enemigos, Líbranos Señor Dios nuestro, En nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén. Hemos terminado, Con nuestro Santo Rosario, Hermanitos, Gracias por escucharnos, Gracias por unirse, A la oración con nosotros, Con regalo del cielo, Somos una familia, Que defiende la fe, Católica, Damos gracias a Dios Padre, A Dios Hijo, Y a Dios Espíritu Santo, A nuestra Madre Santísima, Del cielo, Que todos los días, Está con nosotros, Acompañándonos, Intercediendo por nosotros, Ante su Hijo Jesús, Gracias hermanitos, Les saluda Ela, Desde Puebla, México, Un fuerte abrazo, Y nos vemos, La siguiente semana, En una próxima edición, Hermanito César, Por favor, Invita a nuestros hermanos, A que se sigan uniendo, A la oración, Invitarlo también, A invitarlos a que nos sigan, A nuestras redes sociales, Y pues nada, Los dejo con el hermanito César, Bendiciones a todos. Gracias Ela, Efectivamente, Muchas gracias a cada uno, De ustedes hermanitos y hermanas, Por acompañarnos a rezar juntos, El rezo del santo rosario, Recuerden que somos, Regalo del cielo, Un equipo de misión, Que defiende la fe católica, Nos pueden encontrar, En nuestras redes sociales, Como regalodelcielo, Guión bajo mx, Guión bajo pe, Tanto en tiktok, En instagram, En facebook, En youtube, En spotify, Y en pinterest, Los invitamos a que puedan visitar, Nuestras redes sociales, En donde ustedes encontrarán, Contenido católico, Así como también, Información importante, Acerca de nuestra religión católica, Y pues nada, Los invitamos a que sigan en oración, Los invitamos a que, Todos los días, Podamos rezar juntos, El rezo del santo rosario, En nuestro canal de youtube, Donde estamos, Publicando, El rosario de todos los días, Para que podamos meditar juntos, Los invitamos, A que visiten también, En nuestro canal de youtube, El espacio de comunidad, En donde ustedes, Van a encontrar imágenes, Muy hermosas, Acerca de nuestra religión católica, De nuestros diferentes santos, Y santas, Y la información, Muy privilegiada, Que maneja, Regalo del cielo, Dios mediante, Nos encontramos, En nuestra próxima edición, Y tengan cada uno de ustedes, Una bendecida noche, En Quince Chata, Mil veinte AM, Hemos presentado, El rezo del santo rosario, El rezo del santo rosario, Hasta nuestra próxima edición, Un momento para reflexionar, Escucha todos los miércoles, De seis a siete de la noche, Regalo del cielo, Un programa de fe, Para estos tiempos, Solo por Quince Chata, Mil veinte AM, Más cerca de ti.